Bueno, nos encontramos ahorita en el edificio de la biblioteca licenciado Benito Juárez, el cual nosotros reportamos debido al temblor del día de ayer, los daños que sufrió. Pues nosotros agradecemos a Dios que no haya habido compañeros ahí porque los daños fueron graves, y pues afortunadamente no había alumnos, no había trabajadores debido a la toma que nosotros tenemos aquí en Ciudad Universitaria, y eso yo creo que fue un momento grato para nosotros ahorita, porque si de lo contrario, si esto estuviera activado, habría ocurrido muchas desgracias, muchas muertes, como usted ya puede constatar, los vidrios están rotos, las columnas están ya separadas, sufrió un gran daño, y pues esperamos que esto se componga, porque ese edificio no tiene mucho tiempo de haberse construido, y está deteriorado completamente, entonces solicitamos que venga Protección Civil a verificar esta situación, ahorita está completamente cerrado, no sabemos los daños que pueda tener en el interior, pero pues esto es obra del sismo del día de ayer, y nosotros así se lo entregamos y se lo manifestamos a la universidad, al administrativo de la universidad del día de ayer, en la noche. ¿Hay más edificios dañados? Probablemente sí, me parece que artes plásticas y la imprenta también están dañados. ¿La causa principal de los daños cuál fue? Pues la causa principal fue el sismo del día de ayer, que fue tan duro y tan difícil, porque nosotros nos encontrábamos en asamblea cuando ese temblor sucedió.